¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, que por nosotros murió, venid, adorémosle! ¡Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle! ¡Venid, aclamemos al Señor! ¡Demos vitores a la roca que nos salva! ¡Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos! ¡Oh Cristo el Señor, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. ¡Venid, postrémonos por tierra! ¡Ven diciendo al Señor, Creador nuestro! ¡Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía! ¡Ojalá escuchéis hoy su voz! No endurezcáis el corazón como en Miribol, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, ni dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, ven y adoremos bien. Amén. 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 Tus mandatos, Señor, son fieles y seguros. Amén. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos, su voz. Levanta los ríos, su frado. El askerado, Dios y su voz. Levanta los ríos, su frado. Levanta los ríos, su ángel. Más potente en el cielo es el Señor, tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor por días sin términos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Más potente en el cielo es el adorno de tu casa, tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, la santidad es el adorno de tu casa, Señor por días sin términos. Más potente en el cielo es el adorno de tu casa, tu mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, tu mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, el espacios del Señor, Bendecida al Señor Ríos y heranas, bendecida al Señor Los híos y hermanas, bendecida al Señor En los cielos, bendecida al Señor Descarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Los híos y hermanas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor En sancero morirnos por los híos Botes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendecida al Señor Garantiales, bendecida al Señor Males y ríos, bendecida al Señor Centacios y prenses, bendecida al Señor Males y hermanas, bendecida al Señor En sancero morirnos por los híos Líos y hermanas, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Y hermos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor En sancero morirnos por los híos Bendecida al Señor, bendecida al Señor 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 y el sube ensalzado por los siglos. ¡Maldía es bendecida al Señor, ensalzado por himnos por los siglos! ¡Reyes y pueblos del orden! ¡Alabad al Señor! ¡Alabad al Señor en el cielo! ¡Alabad al Señor en lo alto! ¡Alabad a todos sus ángeles! ¡Alabad a todos sus ejércitos! ¡Alabad a los soleduras! ¡Alabad a las estrellas crucientes! ¡Alabad a los espacios cereces! ¡Y agua se encuerda en el cielo! ¡Alabad a Teen! ¡Decida alFL! ¡Alabad a los espacios cerewalktos! ¡Inverty o consistencia en el prueba! ¡Arid a la ley que no pasará! ¡Alabad al Señor en la tierra! ¡No hace un r schaffen concedida! Amén. 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 Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. Bendito de nuestros padres, le ha enviado a vosotros. y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Amén. Tú, que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos a andar hoy en vida nueva. Señor Jesús, Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solicitos del bien de todos los hombres. Amén. Señor, un espíritu nuevo. Amén. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Amén. Infóndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Infóndenos, Señor, un espíritu nuevo. Amén. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados, por el ayuno, la oración y la limosna. Señor, recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestras debilidades. Y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, 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 puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Un pueblo que camina por el mundo, gritando en el Señor Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer, enviamos tu buenísimo presión Los pobres siempre esperan el amanecer, enviamos tu buenísimo presión Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer, enviamos tu buenísimo presión Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes A esta misa de las nueve de la mañana, en que nos reunimos El cabildo, el clero de esta basílica Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes Hermanos y hermanas En particular, le damos la bienvenida A la peregrinación del barrio de Santa Bárbara, Iztapalapa Calle Toltecas y primer callejón de Anaya Que el Señor y la Santísima Virgen María Extiendan su manto sobre ustedes Los proteja y acompañe Tanto vivos como difuntos Les conceda aquello que más necesitan Y a nosotros que caminamos en tiempo de conversión El Señor nos conceda un corazón contrito, humilde Un corazón vigilante Para darnos cuenta de la verdad De la necesidad que tenemos de conversión En un momento de silencio y sinceridad Pidamos perdón de nuestras faltas Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor que en piedad, Señor que en piedad, Cristo que en piedad, Cristo que en piedad, Señor que en piedad, Señor que en piedad, Señor que en piedad, Ten piedad, Ten piedad, Oremos Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno la oración y la limosna miro con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro sacerdote de Madian En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb el monte de Dios y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo voy a ver de cerca esa cosa tan extraña porque la zarza no se quema viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar lo llamó desde la zarza Moisés Moisés él respondió aquí estoy le dijo Dios no te acerques quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada y añadió yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor le dijo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos he descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa una tierra que emana leche y miel Moisés le dijo a Dios está bien me presentaré a los hijos de Israel y les diré el Dios de sus padres me envía a ustedes pero cuando me pregunten cuál es su nombre que les voy a responder Dios le contestó a Moisés mi nombre es yo soy y añadió esto les dirás a los israelitas yo soy me envía a ustedes también les dirás el Señor el Dios de sus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me envía a ustedes este es mi nombre para siempre con este nombre me han de recordar de generación en generación palabra de Dios el Señor es compasivo y misericordioso bendice al Señor alma que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al Señor alma mío y no te olvides de sus beneficios el Señor es compasivo y misericordioso corazón el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades el rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de eterno el Señor es compasivo y misericordioso el Señor hace justicia y le da la razón al oprimido a Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel el Señor es compasivo y misericordioso el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia el Señor es compasivo y misericordioso de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo sin embargo la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto todo esto sucedió como advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos así pues el que crea estar firme tenga cuidado de no caer palabra de Dios honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Señor Jesús honor y gloria a ti honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor y gloria a ti El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Ciertamente que no? Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplazados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces, les dijo esta parábola. Mira, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y échale abono. Pero si no da fruto, si no el año que viene, la cortaré. Palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Jesús. ¡Gracias! Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Quienes caminamos, hermanos y hermanas, en Cristo, necesitamos permanecer de pie, verdaderamente en pie, porque caídos, no podemos caminar ni avanzar. Este cuarto domingo pone en nuestra consideración precisamente el tema de la vigilancia perseverante y honesta. Como nunca antes en la historia de la humanidad, tenemos medios para engañarnos. La humanidad tiene muchos medios para engañarse. En la televisión se nos transmiten encuentros deportivos que los productores nos aseguran que están transmitiéndose en vivo. No tenemos motivos para pensar que nos engañen y nos emocionamos con las jugadas, nos emocionamos con los goles. Estamos viendo una pantalla, no un partido. Pero lo mismo puede pasar con un partido que se realizó hace muchos años. Nos lo ponen en la pantalla y nos emocionamos con las jugadas, nos emocionamos con los goles. ¿Está sucediendo eso? No. Estamos viendo una pantalla, no un partido. Por lo mismo, perdón, nos emocionamos porque lo que vemos, nuestro cerebro nos dice que es verdad. Con nuestros ojos, con nuestra mente, pensamos o percibimos que aquello que vemos y oímos es real. Los noticieros nos ponen en contacto con tragedias o historias heroicas que suceden a medio mundo de distancia. Estas nos entristecen, nos enojan o nos entusiasman porque nuestro oído y nuestra vista están hechos para sentir que aquello que oímos y vemos es la verdad. Bueno, las telenovelas, aún sabiendo que son historietas, que son creaciones literarias, hacen llorar a más de un televidente. Si se trata de programas que presentan realidades muy extraordinarias, hasta nos ponen el letrero los productores. Se recomienda, se recomienda discreción, no lo haga en su casa, le puede salir mal. ¿No es verdad? No vemos algo extraordinario, vemos una pantalla, pero decimos que estamos viendo cosas extraordinarias. Con esto, queridos hermanos y hermanas, he querido sensibilizarlos para que comprendamos la gran importancia de no vivir superficialmente. Es necesario una vigilancia perseverante en nuestras vidas, para darnos cuenta de que no todo lo que vemos, no todo lo que pensamos, incluso no todo aquello que juzgamos sobre nosotros mismos, es verdadero. Nuestro Señor hace la pregunta, piensan que porque sucedió esto a aquellos galileos, es que eran más pecadores que el resto. Y él mismo nos aclaró, ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, morirán de manera semejante. ¿Qué pretende el Señor con semejantes llamadas de atención? ¿Querrá el Señor que seamos una masa de personas fanatizadas, ansiosas y angustiadas, por el temor de estar medio endemoniados? Creo que no. Así como considero que la mayoría de nosotros es capaz de distinguir lo real de lo no real frente al televisor, y así desechar lo que no sirve, lo que no sirve, porque no es confiable, y muy probablemente falso o irrelevante para mi vida, así espera que nosotros mismos podamos distinguir cuáles son nuestras motivaciones más profundas. San Pablo, en la segunda lectura le dice a los corintios, aquellos que se sienten firmes, tengan cuidado de no caer. Es decir, aquellos que creen estar de pie, tengan cuidado de no caer. Hermanos y hermanas, solamente los que están en pie pueden caminar. ¿Qué ganaría una persona acostada o tirada con imaginar que camina? ¿Qué provecho sacaría una persona con convencer a todos los demás a fuerza de decir y decir y decir de que está avanzando, si en realidad está postrada? Una de las grandes tareas de los psicólogos actuales es lograr que la gente acepte que se ha repetido una y otra vez, tantas veces, una mentira, que ya cree que es verdad. Y vive de acuerdo a esa mentira, y por eso fracasa una y otra vez. Pero el Señor Jesús sabe, como lo sabemos sus discípulos, que engañarnos o vivir en el sopor de considerarnos buenos, sin profundizar en nosotros mismos, es muy dañino. Le pido al Señor que salgamos de nuestra celebración con ánimo fortalecido, de no seguir siendo superficiales, de detenernos y preguntarnos a dónde nos llevan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y obras. Y tengamos el valor de distinguir lo verdadero de lo fantasioso o lo falso, para convertirnos de corazón al Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Como signo de salir de nuestra comodidad, en este tiempo y en el de Pascua hacemos el credo de los apóstoles, el credo breve. Vamos a hacerlo despacio para que podamos seguirlo todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Instruidos por el ejemplo de Jesús el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con insistencia a nuestro Dios. Después de cada petición diremos, Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por todos los fieles, que por medio de la penitencia y prácticas coaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los pueblos, que alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que se ven tentados o se sienten turbados, que el Señor les conceda su fuerza, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes y abatidos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, el Señor nos infunda el deseo de una verdadera conversión a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por los peregrinos, barrio de Santa Bárbara, Iztapalapa, calle Toltecas y primer callejón de Anaya. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre Santo y Misericordioso, que nunca abandonas a tus hijos, sino que les revelas la gloria de tu nombre, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos acoger tus enseñanzas con la sencillez de un niño y demos frutos de verdadera y continua conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre Santo y Misericordioso, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Oremos, alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Greya amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. A nuestros hermanos peregrinos que vinieron de Iztapalapa, el Señor les conceda un buen regreso. Al bendecirlos, hago la intención de bendecir en primer lugar a los niños que en agradecimiento son presentados aquí, a la casita sagrada, a través de la intercesión de María, son consagrados a Dios. También hago la intención de bendecir a todos aquellos que, atribulados por la enfermedad o por sufrimientos, vienen a implorar la intercesión de la Santísima Virgen María. Y la intención de bendecir todos los objetos de devoción verdaderamente cristiana que presentan también en esta celebración. El Señor esté con todos ustedes. A la invocación de bendición respondemos Amén. Dirige Señor los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.